Esaúl estuvo hablando de cómo fue grabar con Alejandro Fernández, una tarea bastante difícil, pues grabar con uno de los grandes dentro de la música mexicana, pues debe ser algo bastante complicado, pero más allá de todo esto, Esaúl también compartió, nos dijo, nos platicó que fue muy chido, una experiencia bastante bonita, bastante, bastante chida, platicar con Alejandro Fernández, pues ahí se echaron unos tequilas y todo, pero además de todo eso, pues también Alejandro Fernández reveló que don Vicente Fernández, su padre, y don René Camacho sostenían una amistad muy oculta, que casi nadie, nadie sabía. Me dijo algo muy bonito a Alejandro sobre don René, me dijo, me dijo, estábamos cotorreando, la verdad, nos reímos mucho, la pasamos muy bien, pero después me dijo, me dijo, mi papá estimaba mucho a don René Camacho, le tenía mucho aprecio, y yo dije, órale, qué padre, sí, sí, la apreciaba bastante, bastante. Ah, caray, dije, qué chido, ¿verdad? Después le comenté a don René, esto que me dijo Alejandro, y don René me dijo, sí, y dice que le dio mucho gusto, mucho, mucho gusto que le contara que Alejandro dijo eso, porque don René, pues varias veces fue ahí al rancho con don Vicente, y pues entre pláticas, historias, no sé qué se han dicho, pero yo me figuro, a mí me da envidia no haber estado en esa plática, ¿verdad? Porque imagínate qué se contarán, qué se habrán contado Vicente Fernández y don René Camacho, ¿no? Entonces, dice que hubo varias veces que platicaron muy, muy amenamente, y que había un aprecio mutuo musicalmente y también personalmente, y que me contó don René una anécdota, dice que una vez que fue al rancho ahí con don Vicente, que llegaron sus nietos, y que los nietos vieron a don René, ay, que el de la arrolladora, que sé qué, en una foto, y que su abuelito dijo, ey, 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 y a su tata no lo van a saludar, ¿o qué? Y se ríe don René, entre varias historias que me ha contado, ¿no? Es algo muy bonito, yo pienso que desde ahí parte el porqué de la colaboración, creo que va más allá de lo que pueda ser una simple invitación a cantar una canción, creo que va más allá. ¡Wow! La neta, qué chingona historia, qué buena historia se aventó por ahí, el de Saúl que nos pudo compartir este momento, que pues vivían don René Camacho y don Vicente Fernández, verdaderamente dos grandes instituciones de la música mexicana, cada quien en su estilo, cada quien aportando desde su trinchera, pero bueno, pues máximo respeto, de verdad, máximo respeto para estas dos autoridades musicales, yo me atrevo a decirlo de esta manera, y pues bueno, nuevamente invitándolos a todos ustedes para que estén pendientes de este tema, nunca dudes en llamarme, esta colaboración entre la arrolladora Banda Limón y Vicente, perdón, y Alejandro Fernández, hubiera estado chingón, ¿no? Que se aventara ahí don Vicente, pero bueno, ya él está cantando allá en el cielo, pues bueno, esperamos que, pues llegue, sea muy bien recibida esta canción, esta colaboración, y pues esperarla este próximo 14 de julio. Para el día de grabar, Machacas, nos vamos a los mensajes. Saludos, Jonas.